Buenas noches mis chulas Perdón, buenas noches Este Bueno, este es mi primer video Yo me llamo Zaira Este, este video se va a gastar de colección O sea, de colección de moños Bueno, no tengo muchos moños Les voy a enseñar cosas pues que tengo mías Este, de como labiales, moños Así Este, ay, no les voy a contar Ayer fuimos a Walmas y me compraron unos Como unos zapatillas A 100 pesos a Walmas Estaban muy baratas Y me gustaron, me encantaron, me fascinaron Bueno Ahorita con esta blusa que traigo Es azul con puntitos rosas Y abajo tiene otra Ay, y este pantano A mi madrina de Estados Unidos Este Ahorita Es esta marca No lo mandó Cuando traigo a mis abuelitos Bueno, pues ya, sí No sé si Esta marca No sé si se me ha enseñado A ver Es esta marca Esta marca Esta marca Ay, estos son los zapatos Que, este, que me compraron ayer Están súper padres ¿Verdad? Sí Es de telita No sé como los telos ya puestos Porque como ya nos Nos enseña Este, pues bueno Ay, estos pingos Pingos Me encantan Me fascinan Esta es de sabor original No sé de qué sabor es Entonces también la compramos en Walmas Mi hermana La compro en Walmas La compro ella también en Walmas Le compramos un vestido Bueno Este Bueno Para que este video No sea tan largo Porque luego les enfada tanta plática Les voy a empezar Bueno Les empiezo Les empiezo Muchísimas Mis moños Quédense Permíteme Me lo Este No Me lo encontró Me lo encontró En el trébol Me lo encontró En el trébol Para la escuela Porque ya es 24 Entro A la escuela Está bonito Este me lo encontró Es azul con blanco Está bonito Y este costó $17.50 Este Este es negro Con puntitos blancos Este me lo compré yo En $5 pesos No Sí en $5 Si hay unos que son de $5 Porque como hay este Como en Pali Hay otros Algunos que están en $5 En $6 pesos O aquí en una En una Bisutería Ahí están los moños Pero algunos están Están muy caros Bueno Les voy a enseñar Todo lo que es esto Este es el moño Este es uno blanco Este es uno como Mamey Como un amarillo Este es uno café Este es uno azul Este es uno gris Este es otro azul Este es un azul con blanco Y este es un morado Esos tengo Este es lo que tengo Este es a ver Esos moños Este sí También les voy a enseñar De este Permíteme Les voy a enseñar También de Es que Me cae gordo Que se le cae el brochecito Y a este Me cae gordo Pero bueno Bueno Antes los acomodo Les voy a enseñar Mis aretes Bueno Estos Me los compro En Oni Son de un Love Miren Estos me los compro Con unos de besito Pero se me perdieron Bueno Estos Estos De flores No sé Si les gusten Estos Me los compré En 6 pesos Este Es de mi hermana Se lo voy a dar Bien Estos Son mis aretes Este es de una nieve Este también Estos No sé De qué son Estos 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 Me los Se los compré Estos Me los regalaron Estos Estos Los compré Estos Son de mi hermana Estos Los compré Estos También Bueno Aquí les faltan Unos Que Creo que Son esos Estos También los compré Perdón Estos Y estos Son unos Que Me Compré También Ya Este Es Ya Es lo que Acomodo Una vez Porque Bueno Estos Son los Que les acabo De Estos Los compré Bueno Estos Son como De Como De un Moño Estos Son como De un Corazoncito De un Búho De unas Flores De unos Ositos Estos Son de Unas Cerezas Estos Son de Estos Son Rosas Son Rosas Los Se ven Morazos Estos Son Rosas Son de Mostacho Estos Son de París Los compré Estos Son así Como De Piquito Me Me Encantan Me Fascinan Y Estos Son de Bolita Bueno Estos Son Rosos Amarillos De Cero 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 Bueno Te espero Que le haya gustado Este video Muchas gracias Por verlo Hasta mañana Adiós Adiós Adiós